La capital española vive una jornada de folclore y colorido con motivo de la fiesta de San Isidio, que como cada año se celebra con música, danzas regionales, espectáculos y fiesta popular, la cual se extiende hasta el domingo. Los barrios del centro y sur de Madrid se vistieron de imágenes castizas con chulapos y chulapas, música, bailes tradicionales, comida típica, bebidas, dulces, juegos y mucho ambiente de fiesta desde primeras horas del día. En apariencia es un contrasentido que San Isidro, un labrador del siglo XII, sea el patrón de Madrid, una metrópolis moderna llena de calles, coches, edificios y oficinas, pero no lo es tanto si se tiene en cuenta que también tiene grandes extensiones de parques, jardines y huertos urbanos. Este martes 15 de mayo, la Plaza Mayor recibió las danzas regionales de Extremadura, Zamora, Castilla y León, Asturias, Galicia, Islas Canarias, País Vasco, Cataluña, Aragón y otras, que de este modo se suman a las fiestas madrileñas. La Pradera de San Isidro es el lugar donde se vive la auténtica fiesta de San Isidro durante la mañana de este día. A ella acude gran multitud de gente en romería hasta la Ermita del Santo, donde la tradición manda beber agua del manantial. Con información e imágenes de Adela Maxuini y Carlos Mesa corresponsales en España, Notimex.